Soy tu gitana, tu peregrino, la única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida, soy tu brazo Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida, y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Nuestro amor